¡Volando! Enamorado de la vida, aunque a veces duela Enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela ¡Vola, volando! ¡Vola, volando voy! ¡Vola, volando vengo, vengo! ¡Vola, volando voy! ¡Volando, vengo, vengo! Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Señoras y señores, sepan ustedes Señoras y señores, sepan ustedes Que la flor de la noche, pa' quien la merece Que la flor de la noche, pa' quien la merece Y vola, volando, vola, volando voy Volando vengo, vengo Vola, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Y enamorado de la vida, aunque a veces duela Y enamorado de la vida, aunque a veces duela Yo no sé quién soy Ni lo pretendiera Yo no sé quién soy Ni lo pretendiera Volar, volando Volar, volando voy Volando vengo, vengo Volar, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo 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 Lo de camino, yo me entretengo Otro camino, yo me entretengo Yo me entretengo Los deazioni en laared Que el camino, yo me entretengo Encirse Тут